La cantante responde ante las declaraciones que su mamá dio a Gustavo Adolfo Infante. Tras las declaraciones que Alejandra Guzmán dio al programa de primera mano que conduce Gustavo Adolfo Infante y en donde habla de su relación con Frida Sofía es esta que no pudo más y volvió a remeter contra su madre. Ahorita le saco videos y fotografías de moretones y puñetazos que me metió Alejandra Guzmán, pinche mentirosa y culo. Frida aseguró que jamás le ha pegado a su mamá, como ella declaró y entre lágrimas dijo que ella ha sido una buena hija. Me muero del coraje, por más fuerte que me haga me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla. No se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quieren seguir también le voy a seguir. ¿Qué ganas? Dijo la joven en sus historias de Instagram. Aunque Frida había declarado que iba a concentrarse en su carrera musical, no pudo contenerse pues asegura que su madre le está atacando para que le salgan más las cosas como cantante, pues nunca estuvo de acuerdo a que ella también cantara. Todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas, pero no te voy a dar el gusto. Me duele, pero yo soy sincera con todos, yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá. Y sí, fue para quitarme la de encima, está loca, finalizó. ¡Gracias! ¡Gracias!